The roof, the roof, the roof is on fire Arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Un paso izquierdo y un paso derecho 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 Un paso derecho Un paso derecho Un paso derecho